A Cadence hay que ayudar, su magia no será por siempre Podremos hacerlo, juntas tengan eso en mente Pero hay que demostrar que los podemos salvar A los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar Las justas medievales y la bandera del lugar Las moras con cristales, tenían corderos que había que cuidar Pero hay que demostrar que los podemos salvar A los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar Una trompeta de cristal, que a todos les gusta tocar Y el himno del imperio, que en un día aprenderás Pero hay que demostrar que los podemos salvar A los ponis y a su historia, hoy hay que ayudar Se ve increíble No sé cómo lo habría logrado sin ustedes